Hola, mi nombre es Joel Castell, en este caso estamos trabajando para Bridgestone y estamos probando este neumático que es la Bridgestone Potenza RE760 Sport, si nos damos cuenta del lado izquierdo tiene una serie de líneas que van en horizontal y al lado derecho que es la parte que nos da el exterior pues está enfocado principalmente al desempeño y el desplazamiento de agua, tenemos una línea al centro la cual todo el tiempo está teniendo un contacto directo con el piso, esto me da pues un mayor agarre me da una mayor dirección, el poder girar hacia un lado o hacia el otro, es una llanta que está reforzada en los laterales, eso me permite entrar a una curva a alta velocidad y no tener un movimiento neumático y no perder cierta adherencia y no perder cierta adherencia